Ahí estamos. Lidia, contanos entonces por qué estamos marchando hoy. Bueno, hoy es un paro nacional que se quiera y de todos los premios internacionales docentes. Es un paro extraordinario, de más del 90% de todo el país. El reclamo es absolutamente conocido por toda la comunidad. Estamos pidiendo la repertura de las paritarias sanariales. Además de todo el deterioro que tiene hoy la escuela pública, que no se puede decir que sea solo producto de la política de este gobierno, pero sí que la política de este gobierno ha agravado y ha profundizado. Queremos que el gobierno cumpla con lo que prometió cuando hizo la campaña electoral. Dijeron pobreza cero y los alumnos van a las escuelas muertos de él. Dijeron que iban a proteger y a cuidar a los docentes y cuando pedimos una recomposición salarial dicen que ganamos lo mismo que se perdió con la inflación y es absolutamente falso. Por lo tanto, estamos dispuestos a seguir luchando en defensa de la escuela pública, en primer lugar, en defensa de la educación de calidad para el pueblo argentino y en defensa también del salario docente, que es lo que nos permite seguir manteniendo la campaña. ¿Hay un avance de la escuela privada, del presupuesto para la escuela privada? El presupuesto para la escuela privada se sigue manteniendo en las mismas condiciones que lo venía manteniendo en el anterior gobierno. Hay subsidios para las escuelas privadas de todo tipo, confesionales, laicas, no negocios, que se siguen manteniendo con subsidios, como se mantenían antes los servicios de popularidad privada, pero ahora la escuela privada se sigue manteniendo con la ley privada. y todo eso también es dinero desde la red de las escuelas, que están tan grandes, como en la que tenemos servicios de la escuela privada. Tenemos miles de afastas de compañeros en sus cargos, porque el gobierno no los nombra, y tenemos un deterioro muy grande de la manera que se nos permite hacer la escuela, porque cada punto de la inflación y cada tarifón que se aplica son millones de pobres más en la escuela. Muchas gracias. Gracias. Gracias.